¡Aplausos! 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 ¡Iban! ¡Albocinado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están como los pitices porque debajo el ala! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Bájela, jugaron línea. 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 ¡Viva! 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 ¡Adelante, fíjalo! ¡Despíjalo! ¡Despíjalo! ¡No la cojas! ¡Vote! ¡Vote! ¡Gracias! 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 ¡No va a que gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te echó pa frente cuando tiró! ¡Ey! ¡Estoy grabando el árbitro! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Cállate los árbitros! ¡I Uber De adalah quelquitas pulis. ¡Por culpado! ¡Ja, ceoraster! ¡ tras cuira! ¡Vamos! No la puede parar si no tiene seguro. La posición es de ellos, la bola es de ellos. La bola es de ellos, está a suelta. Sigue jugando. Nosotros no teníamos un poco de presión. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Que te vaya! ¡Sí! ¡Vaya, que ya! ¡Vaya, que ya! ¡Vaya, que ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Abajo! 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 Me quedé en la jugadora ¡Uy! 10 a 0 se acaba el primer parcial 6. ¡C�edo en 10 a 0 6. ¡Abajo! ¡C�edo en 10 a 0 ¡C�edo! ¡Cómo 신ople en 15 a 0 ¡Vamos! 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 ¡Eres como Cristian! ¡Bien! ¿Papá lo entiende? ¡Neguro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! Salma El grande venía que si la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía El grande venía que se la falla la gancía Mira, mira, las buenas que son. Javi, al frente, go thing out. Mira, 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 mira. 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 Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¡Gracias! ¡Alma bola! ¡Gracias! 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 ¡Aleccy al frente! ¡Aleccy al frente! ¡Gracias a los amarillos! ¡Gracias! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Jaula! ¡Gracias! 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 16-42 acaba el tercero ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nací en matarlo ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Curado, curado! Voy a llevarlo a desampar No es que se tira uno acá y uno allá, es que se juega el tiro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias! ¿Quién? Hay que sentar un día. ¡No! Acabó a estar volviendo mal. ¿Quién es? Por favor, no, se jaló la cabeza masiva. Cuando se sentaron la cabeza debajo el costado de poner la cabeza. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¿Mira quién? Mi DB1. 11 y media deaks. ¡Gracias! 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 25.54 me acabó el juego Gracias.